¡Ki! ¡Ki! ¡Pum! ¡Hello! ¡Wow! ¡Wow! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ah! Baila cuando suena la música, pero te congelas cuando la música se detenga. Si no te congelas, pierdes. ¡El último que quiere bailando gana! ¿Están listos? ¡A bailar! La música suena, helados bailamos, sigue bailando, helados bailamos. Bailar y brincar sin descansar, siente el ritmo con nuestros pies bailando. ¡Adiós, cabra! ¡Perdiste! La música suena, helados bailamos, sigue bailando, helados bailamos. Bailar y brincar sin descansar, siente el ritmo. ¡Adiós, cabra! ¡Adiós, cabra! ¡Adiós, cabra! ¡Adiós! La música suena, helados bailamos, sigue bailando, helados bailamos, bailar y brincar. ¡Baila! ¡Mona está haciendo trampa! ¡Hazlo en trampa! ¡Tiki ganó! ¡Bailamos de nuevo! La música suena, helados bailamos, sigue bailando, helados bailamos, bailar y brincar sin descansar. Siente el ritmo con nuestros pies bailando. ¡Adiós!